Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, AlimaGames Hoy vamos a jugar al juego de Esquivel y Toilets en Roblox Intentaremos superar todas las pruebas Competiré con otros jugadores para saber quién es el mejor Y nos enfrentaremos al jefe de los Esquivel y Toilets ¡Tú eres épico, chico! Pero antes tenéis que ayudarme El jefe de los Esquivel y Toilets quiere atacarme Y mi pistola ha dejado de funcionar Ayúdame suscribiéndote al canal Dejando un super like y comentando ¡Dispara! ¡Corred, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Listo! Chicos, ¿qué os parece si me pongo las cosas un poquito más difícil Y demuestro si soy un verdadero pro? ¿Me pondré tres vidas y no puedo perderlas si pierdo las tres vidas? Se acabó el juego Venga, vamos a empezar A ver... Venga, chicos ¡Vamos, chicos! Venga, vosotros primero A ver si sois capaces de pasar ¡Ay, qué miedo! No puedo perder las tres vidas, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sos muy buenos! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Te bailo! ¡Sos muy buenos! ¡Sos muy buenos! ¡Primero puedo superar! ¡Vamos! ¿Puedo ratificar y decir que tengo todas las vidas posibles? ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto otra vez! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡No! ¡Tengo dos vidas! ¡Me quedan dos vidas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me queda una vida y acabo de comenzar! A Sergio se os le queda una vida ¿Podrá superar los retos que le quedan? Dejadlo en los comentarios si creéis que sí O si creéis que no ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Solo me queda una vida! Esto hay que hacerlo sin parar La clave es que hay que hacerlo sin parar No me paro, ¿eh? No me paro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¡Uf! ¿Vale? ¿Vamos? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No te pares! ¡Corre! 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 ¡Estoy muy bueno! ¡Qué bien, qué bien! Parece que hay que ir... ¡Uf! ¡Esto es ácido, chicos! ¡Uf! ¿Vale? Dejaremos que vuelva para allí Despacito Aquí hay que ir despacito ¿Vale? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uf! 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 ¡Eso que es! ¡Ahí hay un rumo morbo! ¡Vale! ¡Preparados! ¡Vamos! 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 ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Uf! ¡Me salva por poco! ¡Y ese perro! ¡Ah! ¡What! ¡Ah! ¡Ah! Me persigue Está esperando a que me caiga chicos Pero no me voy a caer No me pienso caer ¿Vale? Este salto es difícil ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale vamos! Seguimos con una vida chicos ¡Ahhh! ¡Es un laberinto! ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Es un laberinto! ¡Ahhh! ¡No! ¡Oh! ¡Me lo he pasado! ¡Ahhh! ¡Soy muy tonto! ¡Me lo he pasado! ¡No me voy a pillar! ¡No me voy a pillar! ¡Ahhh! 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 ¡Es muy grande! ¡No me! ¡No me! ¡No me puedo arrinconar! ¡Corre! 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 ¡Me pilla! ¡Me pilla! ¡Me pilla! ¡Uuuuuh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Y aquí que tengo que hacer! ¡Uff! 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 ¡Muy, chico, chico! ¡Ta es un gatito entre un lavabo! Chicos, eres muy malo Mira, yo salto aquí directamente Y luego aquí Y luego aquí Y luego aquí, ¿has visto cómo se hace? Bro, mira, mira, mira A ver, a ver si lo hace bien Bien, muy bien Muy bien, muy bien Ahora aquí, corre Ahora hay que saltar, no Aquí, vamos Vamos, papilito Bien Eh, no me ganes, eh Le pienso ganar, chicos Mira, yo primero, yo primero Toma ¿Qué es eso? Es el joder, es el joder Hay que saltarlo No No ¿Qué me da con el gallo? Chicos ¡Ay, Dios! Me lo he pasado Me ha quedado una vida Bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis ver más juegos de Roblox de Escribirte y darle Dejar un super like y suscríbete Adiós ¡CO Dodge ¡Que me da con el murillo! Te lo he pasado No 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 Lo he pasado squares Qué es lo several O Se O ¡Suscríbete!